Siendo las 5 y 30 de la mañana, la comunidad del barrio Antonio Nariño despertó con un fuerte golpe que produjo la caída de este poste de energía eléctrica. En el hecho, esta persona con serias heridas en su cuerpo resultó afectada cuando se encontraba al interior del inmueble. Voluntarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios lo auxiliaron. Hoy en ver, ya se presentó la caída del poste, hubo una persona lesionada, ya vino cuerpo de bomberos a atenderlo, hubo daños en algunas viviendas, como ustedes pueden ver, por dicha caída. Líderes de este sector de la Comuna 3 le hacen este llamado a la autoridad competente. Pedirles a las personas o a la firma encargada de la limpieza de la línea de alta que va al sector parrilla, por favor, que hagan la poda de los árboles. Muchos de los árboles alcanzan a tocar la línea y esto produce cortos y que constantemente se vaya el fluido eléctrico aquí en nuestro sector. Gracias a Dios y pues no hubo daños, hechos que lamentar, no hubo pérdidas humanas. Otras viviendas de la zona también se vieron afectadas ante la caída de la estructura.